¿Qué es la jornada nacional de lucha? Principalmente hoy es una jornada nacional de lucha que está en todo el país, afuera del desarrollo social. Venimos a reclamar principalmente la situación de emergencia alimentaria que tenemos en los barrios. Nosotros de la corriente clasista y combativa, específicamente hemos hecho la hoya popular, las compañeras han sido las que se han encargado de la comida, como sostenemos todos los sábados en Conta Esperanza, en un barrio extremamente marginal donde nosotros tenemos un comedor, donde tenemos niños que están viviendo en condiciones terribles, donde nosotros no solamente sostenemos y damos un plato de comida, sino que también damos contención, hacemos deporte. Y también hemos desarrollado el trabajo de construcción popular, donde estamos levantando viviendas, donde estamos cambiando el nylon y la chapa por ladrillos y paredes. También tenemos un merendero en cuadro nacional en el asentamiento. Principalmente, bueno, reclamar esta emergencia alimentaria que es tan necesaria en el país, ya que la misma ministra de Desarrollo Social de la Nación acaba de reconocer que la pobreza va a aumentar. Y esto es producto de las políticas de ajuste que lleva este gobierno nacional y provincial hacia los barrios populares. Tenemos que venir acá porque no nos alcanza el alimento, porque no nos alcanza la leche. Y esa es una situación terrible que este gobierno tiene que reconocer, que somos nosotros las organizaciones sociales las que funcionamos, en donde ellos tendrían que estar trabajando. Nos piden el reconocimiento de los lugares, nos piden que los acompañemos, cuando ellos cuentan con todos los recursos que nosotros no contamos, para poder desarrollar esa tarea. Y también hemos venido a pedir un refuerzo escolar para los pibes guardapolvos, porque hay muchos niños que no van a poder empezar la escuela, porque el 50% aumentó la canasta escolar este año. Imagínense los compañeros que solamente persisten con la Asignación Universal por Hijo y que viven de changa, o los compañeros de la jubilación mínima que atendemos nuestros comedores, donde no tienen para comer. Realmente es una situación, invitamos también a los medios de comunicación, invitamos a las organizaciones a que vayan a recorrer la situación que se vive en Costa Esperanza, en donde tenemos gente que junta de la basura para comer, en donde tenemos compañeros que andan buscando chatarra y andan buscando cartón, que les pagan 2 pesos el kilo de cartón para poder paliar la crisis. Familias numerosas en donde están pasándola realmente mal. Nosotros hoy en día cocinamos al fuego en los barrios, porque no nos alcanza para poder sostener una garrafa social y además poder sostener la comida para los chicos. Así que es una situación bastante terrible, y bueno, de eso también lo que venimos a denunciar acá al Ministerio de Desarrollo Social, donde hemos presentado un petitorio para que respondan a las necesidades de los trabajadores de la economía popular y principalmente para que respondan a todos esos niños que dependen de nuestra organización o de muchas organizaciones religiosas, de uniones vecinales, para poder llevar un plato de comida o un vaso de leche a su casa.